Bueno, ya lo saben, desgraciadamente por una cosa o por la otra, pero los migrantes que están ahí en Ciudad Acuña, principalmente es un grupo de haitianos, fueron sorprendidos por agentes del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional. Hicieron operativos en varios hoteles que están ahí en Ciudad Acuña, en donde pudieron capturar a 30 haitianos que estaban en nuestro país. 30 están ya detenidos y los van a regresar a su país de origen. No, si me llevan a Haití mejor que me maten ahí, mejor que me maten. ¿Para qué me van a llevar a Haití si no tengo nada para comer? No tengo ninguna riqueza para comer, nada, nada. Yo creo que en algún momento puede venir una solución, en algún momento puede venir un acuerdo, porque nosotros llegamos acá no es porque nosotros queremos andar paseando, es por necesidad. Si nosotros nos volvemos para atrás, en algún momento hay personas que van a morir de hambre, que van a morir por la miseria de toda la cosa. Entonces nosotros queremos salvarle a la vida, no destruirle a la vida. Pues bueno, y además está haciendo un trabajo extraordinario mi compañero Abraham Nava, que él ha tenido, ya ha podido recoger este testimonio tan fuerte que el que acabamos de escuchar. ¿Para qué me llevan? Mejor que me maten, es lo que dice. Querido Abraham, ahí desde Ciudad Acuña te saludamos. Buenos días. Paco, muy buenos días. Efectivamente estamos aquí en Ciudad Acuña, justamente en este parque que está a solamente unos pasos de este puente internacional de Río Grande y esta parte de Ciudad Acuña. Paco, en este momento que estamos transmitiendo en vivo, hay unos camiones con personal del Instituto Nacional de Migración y también de la Policía Municipal. Vemos este vehículo. No nos han querido decir qué van a hacer con los migrantes, Paco, pero hemos visto las imágenes en donde estos camiones han sido trasladados a distintos lugares. Estamos a la espera de ver qué va a pasar con estos migrantes que han estado pernoctando aquí. Pues ya por varios días vemos aquí como ya están también personal de la policía en la entrada que no permite el paso. Paco, en los días previos estuvimos pudiendo pasar esta entrevista que nos dio este inmigrante. Fue adentro de este parque todavía el día de ayer, Paco, y el día por la noche se quedaron aquí para dormir. Y pues en este momento están este personal aquí listos con estos dos autobuses que evidentemente son muy pocos para toda la cantidad de personas que hay ahí adentro, Paco. Por supuesto, nosotros estamos muy al pendiente de la información que emita el Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional, sobre qué va a pasar con estos migrantes haitianos, pues que ya llevan más de una semana en esta zona de Ciudad Acuña, en Coahuila. Y por supuesto, pues cuál será su destino, porque pues lo que ellos quieren y lo que siguen comentando es que quieren asilo en los Estados Unidos y que no quieren regresar a Haití por todas las condiciones que sabemos han pasado, Paco, el terremoto, el asesinato de su mandatario. Y por supuesto, pues nosotros estamos muy al pendiente de todo lo que está sucediendo conforme va ocurriendo, Paco. Pues qué historias las que nos mandas desde allá, mi querido Abraham. La verdad es que dramático lo que se está viviendo. Por supuesto, nadie quiere dejar su casa, nadie quiere dejar su país. Es una necesidad absoluta, como lo decía este hombre que tú entrevistaste, mejor que me maten. Así es, así es, Paco. Y ese es el pensamiento de muchos de ellos, es quieren dejar todo, no tienen miedo a la pandemia, tampoco tienen miedo de lo que puedan en algún momento hacerle las autoridades, porque dicen que la situación en su país realmente es muy, muy complicada para volver allá. Muy bien, gracias, querido Abraham. Estamos al pendiente.